Un año más, la encarga de abrir el E3 ha sido Electronic Arts, con una selección de títulos conocidos, otros esperados e incluso alguna sorpresa realmente agradable. En este breve repaso vamos a pasar a contarte todas las novedades más destacadas de la compañía durante su presentación. Se abría el espectáculo con un holograma de fantasía protagonizado por Anzen, dejando claro que el plato fuerte de la empresa sería lo nuevo de Bioware, un título que obviamente han dejado para el final. Tras esto hemos tenido a Battlefield V con una serie de novedades destacadas como la presencia de un modo Battle Royale, del que no se ha hablado nada y del que sabremos más en las próximas semanas. También hemos visto unos fragmentos del multijugador en un vídeo y finalmente se nos ha invitado a ver la primera historia de guerra del modo para un jugador mañana en la presentación de Microsoft que tendrá lugar a las 10 de la noche, horario peninsular. El relevo lo tomaba FIFA 19 con fecha de estreno para el 28 de septiembre, revelando lo que muchos sospechaban. Tras perder su competencia directa a la licenciada de Champions, ahora la competición europea se muda al juego de EA, donde podremos disfrutar al completo con todas las licencias tanto en los modos clásicos de la saga como en FIFA Ultimate Team. Por tanto, probemos crear nuestra propia Champions con opciones de personalización aún por detallar en un modo propio de la competición y recibiremos jugadores con estadísticas sacadas de la misma en la modalidad de cartas coleccionables. Sobre el modo El Camino, conocido por ser aparte para un jugador con elementos narrativos desde FIFA 17, tocará a su fin la entrega de este año con el final de Alex Hunter, quien ha protagonizado las dos pasadas ediciones. Desconocemos por ahora si seguiremos viendo este modo con nuevos protagonistas en un futuro, aunque lo cierto es que nada nos lleva a pensar lo contrario. Seguía la sesión con Star Wars Jedi, Fallen Order, que así se llama el proyecto que Respond Entertainment tenía entre manos. Por desgracia para todos, la aparición ha sido realmente fugaz y no hemos podido ver más que a Vincent Pella, asegurando que el estreno del juego está previsto para navidades de 2019. Seguía la cosa con Star Wars, porque Battlefront 2 está más activo que nunca y pronto recibirá nuevos contenidos relacionados con el estreno de Han Solo en cines, así como toda una serie de novedades relacionadas con las guerras clon, lo que se traduce en nuevos personajes como el General Grievous y un mapa que será el más grande del juego. Y si hay una sorpresa que ha conseguido levantar el ánimo a más de uno ha sido la presentación oficial del previamente filtrado Unravel 2, seguido de la noticia de que el juego estaba disponible para comprar al instante, nosotros ya lo estamos jugando y te contaremos muy pronto lo que nos parece. La fiebre indie ha seguido subiendo con el nuevo EA Originals, que no veíamos desde 2016 cuando EA se hizo con él. Hablamos de Sea of Solitude, una aventura narrativa tan oscura como bella que llegará a principios de 2019. Ha habido tiempo para la evolución de Origin Access, pues la parte de PC del servicio mutará en verano permitiendo jugar algunas novedades selectas de EA desde lanzamientos y límites, tal y como ocurre con Xbox Game Pass. FIFA 19 y Anzen se encuentran entre los afortunados. Y el puñetazo en la mesa lo ha dado Anzen, con la presentación más extensa, con los principales responsables del juego desvelando detalles del mundo, de la historia y del juego en movimiento. Hemos podido ver un espectacular trailer seguido de una charla donde hemos conocido detalles como que no veremos cajas de botín en el juego, no tendremos romances como sucedían las licencias de Bioware y no habrá PVP de entrada, será necesaria la convención permanente de internet y la fecha de lanzamiento es el 22 de febrero de 2019. Para más detalles sobre la presentación de EA que ha inaugurado el E3, los principales juegos mostrados, las futuras novedades de la feria, no olvides visitarnos en IG en España.